Música 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 Cuando vamos al baño Que un hijo se lloró Que me llevo un día Ravalera del mar Ahí tengo a mi miragua Muy cerquita de espalmar Pronto voy a entrar en el agua Para volver a pensar Música 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 Cuando vamos al baño A mi me llevo a mi mar A mi me llevo a mi miragua Muy cerquita de espalmar Pronto voy a entrar en el agua Para volver a pensar A mi me llevo a mi me llevo a mi me llevo Música 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 Vamos a ver por aquí Un marido y sabor Para toda la gente A ver si se animan Vamos a ver el centro de la pista Esta dice Música Música Y tengo una bicicleta Música 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 Música